Hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper 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 especial. Se ha filtrado la próxima segunda equipación del Barça. Dentro de muy poquito saldrá a la luz al mercado la equipación visitante del Barça para la próxima temporada. Y justo esta misma mañana, Ofobal ha filtrado las imágenes oficiales. Y eso quiere decir que a lo mejor mañana viernes esta equipación saldrá al mercado. Es muy curioso tío porque el jueves pasado hice un vídeo de la primera equipación. Porque Ofobal el jueves pasado filtró imágenes oficiales de la primera equipación del Barça. Luego llegó el viernes y el viernes salió esta equipación, la primera equipación del Barça. Y parece ser que esta semana está sucediendo lo mismo porque hoy se han filtrado imágenes oficiales de la segunda equipación. Y eso nos quiere decir que a lo mejor mañana viernes saldrá al mercado la segunda equipación del Barça. Una segunda equipación que ya conocemos y que es espectacular. Esta segunda equipación se filtró a la vez que la tercera y a la vez que la primera hace ya muchos meses. Recuerdo perfectamente el día en el que se filtró y la verdad es que me lo pasé de puta madre. Porque me fui a CIU, a Ciudad Universitaria en Madrid y hubo una fiesta a la que acudieron 25.000 personas. O sea, 25.000 personas estuvimos de fiesta en CIU. Y justo al día siguiente se filtró la segunda, la tercera y la primera equipación del Barça. Y ya va siendo hora de hablar de la segunda porque mañana a lo mejor esta equipación saldrá al mercado. Es una equipación que me parece una locura. Está muy pero que muy guapa y va a salir dentro de nada. Además, esta segunda equipación es una medalla. ¿Por qué? Porque está inspirada en las medallas de los Juegos Olímpicos que hace muchos años se disputaron en Barcelona. El color dorado es el color principal y por eso a lo mejor pensamos que es una medalla. Pero no, lo han hecho a posta. Está inspirada en las medallas de los Juegos Olímpicos que hace mucho tiempo, hace muchos años, se disputaron en Barcelona. Y me parece una locura. A mí la segunda equipación que el Barça ha tenido este año me ha gustado. Me ha gustado, pero tampoco me ha parecido para tanto. Pero a la gente le ha encantado la segunda equipación de este año. Pero esta, esta chavales, es mucho mejor. O sea, esta es una locura. Y está inspirada en las medallas de los Juegos Olímpicos que hace mucho tiempo se disputaron en Barcelona. Y yo estoy enamorado. O sea, me encanta, me encanta. Como bien veis, el color dorado obviamente es el color principal. Y el escudo está en estilo monocromático. ¿Eso qué significa? Que no tiene los colores originales. El dorado es el color principal, pero la equipación no solamente es de color dorado. ¿Por qué? Porque si os fijáis, en las mangas vemos un montonazo de colores, tío. Un montonazo de colores. Y a mí esto me encanta. ¿Por qué? Porque creo que en las mangas han plasmado la cuerda de la medalla. Una medalla, en el caso de ser de oro, es de color dorada. Y luego tiene una tira para ponértela en el cuello. Entonces, lo que han hecho en las mangas, los colores que han añadido en las mangas, yo creo que hacen referencia a la cuerda de la medalla. Alucinante, alucinante. El escudo en negro, el logotipo de la marca NEC en negro, el dorado como color principal. Y luego, en las mangas, vemos un montonazo de colores. El pantalón también está en dorado y las medias también en dorado. Pero, en las medias vemos estos tantos colores que también veíamos en esta zona de las mangas. Y me parece una locura. Lo gracioso y lo mejor es que parece ser que la equipación tiene un gráfico. No solamente es dorada. Si os fijáis, hay un gráfico y yo creo que a lo mejor puede ser la ciudad de Barcelona. Yo creo que sí. El otro día estuve en Barcelona yo porque me fui a ver un concierto de Natos y World y yo creo que en la equipación la marca NEC ha plasmado el mapa de la ciudad de Barcelona. Y es una locura, tío. Es una locura. Esta equipación lo tiene absolutamente todo. Me encantan los colores, la equipación, el diseño, la inspiración y también las imágenes que ha filtrado Ofobal. Porque gracias a Ofobal hemos podido ver la equipación al completo. Las medias, los pantalones y la camiseta. Y así vestirá el Barça la próxima temporada. Con esta equipación que a mí me parece espectacular. Ha sido un placer. Gracias por verme. Suscribiros. Seguirme en TikTok, en Twitch y también en mi canal secundario de YouTube. Golazo de Sergio. Un abrazo. Gracias por verme. Y hasta la próxima. Chao.